Hola a todos típeros y típeras, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo una semana más al primer canal, o casi, de noticias de series de televisión y de cine. En este vídeo voy a hablaros de las noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana. Hay muchas noticias tanto en el mundo de las series como en el cine, así que como no quiero dilatarlo mucho más y quiero entrar en materia rápidamente, sobre todo daros las gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Twin Peaks, la serie de Showtime, ya han confirmado cuándo es más o menos episodio va a tener la primera temporada. Han dicho que van a ser 18 episodios, sabéis que no se estrenará hasta 2017, pero ya han mostrado el primer póster, un poquito así una especie de teaser. Hay muchas ganas sobre esta adaptación, ya sabéis, Twin Peaks es esta serie que veían nuestros padres en nuestra época, que nuestros padres se engancharon a esta época, que todo el mundo habla fatal de ese final, ¿no? Yo no he visto la serie clásica, la verdad, ya me da un poco de rollo verla, porque ya sabiendo que van a hacer esta nueva continuación, porque no es un remake ni nada, es una continuación de la trama original, la verdad es que no tengo muchas ganas de verla, pero sobre todo porque me han hablado más del final, si me hubieran hablado bien del final, sí hubiera dicho, hey, vamos a ver esta serie a ver qué tal. Pero cuando ya me hablan más del final, como que me paro un poco los pies y digo, mira, no tengo tanto tiempo para ver estas cosas. Así que bueno, sabemos que tendrá 18 episodios y Showtime creo que quiere dar la campanada, y ha invertido mucho dinero en ello, ¿eh? Otra noticia buena es que Fear the Walking Dead ya ha anunciado cuando volverán sus 8 siguientes episodios. Digo que es una noticia buena porque me gusta mucho el género zombie, y la verdad es que no he visto, creo que he visto los 6 primeros de esta segunda temporada de Fear the Walking Dead. Se estrenará la segunda tanda el 22 de agosto, es un mes de verano, es un mes malo, suelen ser meses flojos, pasa un poco como con la mid-season, que la gente baja un poco el nivel de emisionado, pero aún así AMC apuesta fuerte por esta serie, ya ha sido renovada por una tercera temporada, en fin, ¿qué se puede decir de Fear the Walking Dead a estas alturas? Se le va a comparar siempre con The Walking Dead y siempre se le va a comparar a para mal, por lo menos por el momento. El nivel de The Walking Dead ha aumentado, temporada a temporada ha ido mejorando muchísimo, con Fear the Walking Dead no se puede decir lo mismo, esta segunda temporada parece que está un poco más floja, pero bueno, tampoco vamos a adelantar a ver cómo termina y a ver cómo continúa la trama. Parece ser que HBO por fin ha confirmado que Westworld, uno de sus platos fuertes de este año, diría yo que es el plato más fuerte que tiene preparado este año, obviamente junto a Juego de Tronos, ya han confirmado que se va a estrenar en otoño, no han confirmado la fecha exacta, pero por lo menos ya sabemos que está todo terminado, que está todo trabajado, ahora empezarán con el tema de postproducción y demás, en fin, es una serie que yo tengo muchas esperanzas, se basa en una novela muy interesante de Michael Crichton, una escritora que me encanta y amo profundamente, Westworld estará además interpretada por Ed Harris, Anthony Hawking, James Martin, en fin, Evan Rachel Wood, en fin, un reparto de películas, un reparto espectacular, de Oscar diría yo prácticamente, muchas ganas de ver esta serie, HBO se lo juega todo, no está teniendo éxitos muy notables, además corre el rumor de que incluso pueden que hayan cancelado True Detective, yo no me lo tomo muy en serio, la verdad, porque el creador Nico Pizzolato, no me acuerdo muy bien cómo era, Nico Pizzolato dijo que la serie se iba a tomar una especie de descanso, y que la tercera temporada volvería de cara a 2017, ¿qué queréis que os diga?, a mí no me gustó tanto True Detective, incluso su primera temporada que era la obra de esta, a mí no me pareció su excelente, la segunda es que ni la vi, porque si ya me dijeron que era mala, no quiero verla, pero bueno, espero que con Westworld HBO recupere esos años dorados que nos ha ido dando durante mucho tiempo, y que va a seguir dándolo, no hay que dudarlo, por supuesto, así que nada, espero que Westworld de aquí a otoño esté ya preparado, finiquitado y bien cerrado para darnos una experiencia televisiva a la altura de lo que se espera de esta gran cadena. Parece ser que Netflix ya se ha pronunciado, Arrested Development va a ser por fin ya llevada a fin, se va a estrenar su quinta temporada, aún no han dicho la fecha, pero por lo visto ya tienen unos 22 episodios más o menos ya finiquitados, todas las historias cuadran, dicen que es una gran historia, que hay momentos muy graciosos, y bueno, ya sabéis que es un reparto muy espectacular, con actores que en su momento no eran tan conocidos, pero que a día de hoy son punteros, por ponerse un ejemplo, tenemos a Jeffrey Tambor, ya sabéis, el protagonista de Transparent, actor galardonado por ese papel hasta la infinidad, y me parecen poco los premios que ha recibido, ojo, Arrested Development volverá, ya está confirmado, Netflix se ha jugado el cuello, he dicho que sí, que era real, que este rescate de esta serie de Olvido va a ser verdad, así que bueno, solo falta esperar a ver cuando Netflix se decida a traer esta serie, muchas ganas de ver el regreso de esta gente. Vicky Blinders, la serie de BBC Two, ha confirmado que ha sido renovada por dos temporadas más, acaban de estrenar la tercera temporada y han confirmado que ha sido renovada por una cuarta y una quinta, la verdad es que es una serie muy interesante, sigo sin poder verla, pero he escuchado tantas cosas buenas, he visto tantas cosas, he visto pequeños clips, en fin, yo creo que me he comido ya algún spoiler, pero bueno, creo que es una serie que en cuanto tenga hueco la voy a ver, porque me recuerda mucho a Board of Empires y salí encantado de aquella serie, así que bueno, para los amantes de la serie que sepáis que os queda mucho rato de ver Vicky Blinders. Finalmente CBS ha confirmado que sin límite ha sido cáncer, definitivamente que ninguna cadena va a poder rescatarla, en fin, una noticia que os daba la semana anterior, que podía ver si puede que Netflix o alguna otra cadena quisiera comprarla, pero finalmente CBS ha cerrado el grifo y he dicho que esta serie pasa al cajón del olvido, la pena. Voy a hablaros de videojuegos, ya sabéis que es una de mis grandes aficiones, y si no lo sabéis tenéis que ver el canal Vivir como Zagoled, en donde hablo mucho de videojuegos, mundo friki y demás, ahí me expando mucho más, en fin, es una de mis grandes aficiones, y voy a hablaros de dos series de animación, una y la otra por la verdad no han perfilado muy bien, lo que puede ser, pero no creo que sea de animación. Mega Man, el clásico videojuego, que tiene unos 30 años más o menos para celebrar, estos 30 años han decidido hacer una serie de animación, no se sabe que cadena se podrá transmitir, retransmitir en España esta serie, incluso puede que no llegue a retransmitirse, a mí me extraña que este tipo de serie, este nombre Mega Man es un icono dentro del mundo de los videojuegos, no llegue a retransmitirse aquí en España. 26 episodios compondrán la primera temporada, y se habla de que si tiene mucho éxito, puede que pegue el salto a la gran pantalla. Y otro videojuego que es más reciente y muy guapo también, Mirror's Edge, fue un videojuego que salió como en 2007, la verdad es que han pasado tantos, tantos años... Un videojuego muy interesante, que trata sobre Fake, que es una corredora ambientada en un futuro, que lleva paquetes o lleva correos, ¿vale?, de manera fraudulenta, de manera ilegal, moviéndose por la ciudad y sorteando a una especie de corporación que controla a toda la ciudad, ¿vale? La peculiaridad del juego se basaba en que ya hacía parkour por todos los edificios, la estética era visualmente flipante, una historia pues no estaba mal del todo, y al final era una sensación de estar haciendo tú mismo el parkour, porque era todo en primera persona. Parece ser que va a haber una serie en live action, casi hueso, es decir, de Mirror's Edge, no se sabe quién la va a comprar, no se sabe ni protagonistas ni nada, pero sí que es verdad que el proyecto empieza a deambular, empieza a surgir pequeños rumores de la serie. Así que bueno, la verdad es que para mí es una gran noticia, si sale una serie de este videojuego, si se lo toman en serio pueden tener un pelotazo, porque el videojuego es súper visual y súper atractivo, incluso le meten un buen guión y tenemos aquí una serie muy interesante. Una de esas series que recomiendo a todo el mundo, no la llevo al día porque me falta volver la cuarta temporada, si es que no tengo más tiempo, acabo de terminar Persona Finteress y yo creo que no vamos a poner ya con The Americans, porque es una de las series tapadas o menos descubiertas por la gente y que más merecen ser vistas. La serie de FX ha sido renovada por una quinta y sexta temporada y de acuerdo a los planes de su creador y incluso de los directivos de FX, que ya hablaron de su renovación y al final de la serie, estas dos temporadas serán las últimas. Me parece lógico, es una historia muy interesante, pero ya con seis temporadas, en seis temporadas sueles abarcar las grandes series, si os dais cuenta, seis, siete, no te puedes ir mucho más porque ya la cosa se alarga tanto que es un coñazo que no veas. Así que FX ha dicho que para 2017 tendremos trece episodios, de nuevo que compondrá la quinta temporada y para 2018 tendremos diez episodios que finalizarán con su sexta y última temporada esta gran serie que si no la habéis visto aún, os la recomiendo. Bueno, 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 bueno. Me he dejado la última noticia para lo mejor, o por lo menos lo que yo entiendo que es la noticia de la semana. HBO va a aterrizar por fin en España y además ya sabemos quién va a distribuirlo. Ya sabéis que aquí en España no funcionamos como en Estados Unidos, es una pena en algunos aspectos. Y las tres grandes compañías, Horace, Vodafone y Movistar, son las que se reparten el bacalao. Movistar tenía el acuerdo con HBO. En Movistar podemos ver Juego Tronos, True Detective, hemos visto Trublo, todas las grandes series de HBO las hemos ido pudiendo disfrutar ahí. Pero la cosa parece que ha cambiado porque HBO llega a España y, ojito, Vodafone ha sido quien ha pagado los derechos para que se pueda distribuir. Madre mía, madre mía. El Cabrera ha sido monomuntal, monumental, con la gente de Movistar. Movistar se la daban ellos un poco de subidos, tenían ahí un buen canal, Movistar Series, Canal Plus, en fin, tenían, la verdad es que tienen un catálogo espectacular. Vodafone se hizo con Netflix, no es que se hiciera con Netflix o en Netflix o en cualquier lado, pero se hizo un poco con la ventaja de que si antes de Vodafone tiene seis meses de suscripción gratuita a Netflix, que algunos dirán, pues, va la chorrada. Yo, ¿por qué no puedo tener Vodafone? Si no, seguramente lo tendría y disfrutaría Netflix como un enano. Aún así, lo que han hecho ahora es, como llega HBO, dicen, este es el plato fuerte que hay que darlo todo. Yo no sé los millones que habrán soltado, tiene que ser una auténtica locura lo que han soltado de pasta, pero parece ser que sí, que HBO llega a España, llega a Vodafone. No se sabe para cuándo, si a finales de este año, pero no se sabe el mes, pero está aquí ya, está aquí, se puede ver. Y ojo, porque aquí viene la noticia chispeante, la noticia salseante, la noticia que enfrenta a estas dos compañías, de nuevo Vodafone y Movistar, pues, son como el Real Madrid y el Barça, de la televisión, ¿vale? Y estas dos compañías se van a enfrentar porque la séptima temporada y su tensiva de Juego de Tronos y demás series estaban en exclusividad para Movistar. Movistar tenía los derechos y esto era impepinable. Pero ahora, por lo visto, Vodafone ha anunciado que no, que van a poder emitir la séptima temporada de Juego de Tronos en estreno simultáneo junto con Movistar. No sé cómo lo van a hacer, no sé qué tipos de acuerdos han llegado, si han llegado otros nuevos y han restringido el contrato que tenían con Movistar la gente de HBO. No lo sé cómo lo han hecho, pero si es así y el año que viene podemos ver tanto en Vodafone como en Movistar en Juego de Tronos, Movistar va a perder clientes seguro. Eso seguro que lo tienen que tener claro. Y además, ya no solo estamos hablando de Juego de Tronos, que sí, que es la serie puntera ahora mismo de HBO, estamos hablando de las series de HBO que gustan, como VIP, como puede ser Los Soprano, como pueden ser las grandes series como Tren, en fin, series que han hecho historia, las va a tener todas Vodafone. Locurón, yo no sé cómo subirán el precio de su cuota, obviamente lo van a subir, los clientes de Vodafone, no os podéis escañar, lo van a subir sí o sí. Pero la verdad es que es una noticia muy buena, que ya no solo una cadena se encarga siempre de distribuir lo mismo, sino que haya cierta competencia entre ellas, cierta lucha. Para nosotros es un poco diferente, para ellos es una lucha mortal, porque buscan dinero, buscan clientes, buscan suscriptores. Pero bueno, la verdad es que es una noticia demasiado inesperada, y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. Bien, cambiamos de tercio y nos pasamos al mundo del cine. Daniel Craig, uno de los Jace Bond favoritos por todos nosotros, o por lo menos para mí es mi Jace Bond favorito junto a Prince Brosnan, ha sido fichada, ha sido fichado junto a Katherine Hale para la nueva película de Soderbergh, titulada Logan Lucky. Logan Lucky es una película que tiene un reparto muy interesante, Channing Tatum, Adam Driver, ya sabéis, Kylo Ren, y también tiene a Seth MacFarlane, Seth MacFarlane, creador, y también ha protagonizado algunas películas, creador de Padre Familia, y ha protagonizado, por mi manera de modir, un poquillo así, también era película suya, en fin, un tío muy interesante, un tío muy cómico, muy gracioso. La película nos cuenta una especie de robo que se va a producir en una carrera de NASCAR, el robo estará orquestado por los hermanos que interpretará Tatum y Driver, los hermanos Logan, y no sabemos aún el papel que desempeñará aquí Daniel Craig y Katherine Hale, lo que sí que sabemos que esto hace que la agenda de Daniel Craig se cierre tanto que parece ser que sí que es verdad que no va a ser el siguiente James Bond en la próxima película, los rumores, pues incluso han dicho Tom Hiddleston, nuestro Loki, han dicho también Idris Elba, pero como está metido en la adaptación cinematográfica de la Torre Oscura, no sé yo cómo tendrá la agenda. En fin, un actor que me gusta mucho, si él ha decidido no hacer más James Bond me parece muy bien, las cuatro películas que ha hecho son espectaculares, sobre todo, Casino Royale, me pareció una auténtica pasada, peliculón, así que parece ser que es Odever de 2013 que dijo que dejaba el cine, que se iba a retirar, que iba a dejar el cine de dirigir, parece que no ha podido aguantar más, estuvo dirigiendo The Nick, ya sabéis, esta gran serie de cine más, y ahora se mete también de nuevo, otra vez se mete, vuelve a su origen, vuelve al cine para darnos esta película que, bueno, sin saber nada, a mí ya me está gustando, va a empezar a promocionarla ahora en un gran campeonato de NASCAR que hay en Estados Unidos, así que, bueno, veremos a ver, este tipo de películas me llaman la atención, la verdad. Jake Gyllenhaal y Denis Villeneuve van a volver a colaborar juntos tras películas como Prisioneros, Enemy, van a volver a colaborar en The Song, The Song es la adaptación del libro publicado 2014 que aún nos ha llegado aquí a España, sobre un luchador profesional que, a través de la muerte de su padre, su vida ha ido cuesta abajo y finalmente acaba en la cárcel por un crimen que no ha cometido, le envían droga, el tío se mete heroína a la cárcel para llevarlo un poquito mejor, el tío se queda adicto, en fin, se queda con una especie de estado aletargado hasta que, no sé cómo, descubre que la muerte de su padre no fue tan accidental y que hay una mano negra detrás de todo esto. Es un gran libro por lo visto, dicen que ha vendido muchísimo, la verdad es que Jake Gyllenhaal es un actor que a mí personalmente me gusta mucho, que es un actor muy interesante y que yo creo que hay películas que no han sonado apenas y me parecen acojonantes. La de Nightcrawler me parece un peliculón. Poco más se sabe del proyecto, lo que sí que es verdad que Denis Villeneuve va a ser el director de Blade Runner 2, ya os hablé de ella en anteriores vídeos y además, también va, sabemos que está en marcha la segunda parte de Sicario, película que dirigió él y que en la segunda no la va a dirigir él pero tampoco se sabe si va a estar como productor o no. Una agenda muy apretada para este director, cada vez más interesante y más a tener en cuenta. Si la semana pasada os decía que el corredor del laberinto a la tercera parte de la cura mortal había sido paralizada por un accidente que por lo visto me he ido enterando, tuvo un accidente el protagonista principal de un coche de una explosión, un coche le dio en la cadera, le pegó un batacazo mierda. Parece ser que ya sí que han podido hablar, el chaval se ha recuperado bastante bien, está en ello obviamente, pero la película sí que ya la han retrasado durante un año y se estrenará de cara a 2018. La verdad es que me gustaron mucho las dos primeras partes de los libros, también son efectivamente muy interesantes, muy en tensión, muy excelente, muy rápido, así que me alegro mucho de que por fin tengamos confirmación oficial por parte de Warner de que el corredor del laberinto parte tercera está en marcha y lista para correr. Y finalmente voy a hablar de una noticia que la verdad es que te deja loco. Hay un videojuego para móviles, para tablets, en fin, se llama Fruit Ninja, por si no lo sabéis, seguramente habéis jugado o habéis visto a quien jugado. El juego consiste en frutas, sandía, melones, y tú con tu dedo tienes que cortar como si fueras un ninja. En fin, la premisa es un poco simple, es un juego más bien enfocado para niños. y oh sorpresa, de sorpresa, Hollywood ha decidido hacer una película de este juego. La verdad es que últimamente me están dejando loco con los remits de videojuegos. Antes os he hablado de dos series, ¿no? Pues de no más, para el tema de animación, que bueno, vale bien, eso está guay. El tema de Midor Shades, una serie de acción, pues que puede ser muy guay. Pero claro, una película basada en el juego, en el videojuego, Fruit Ninja, de verdad, es que me mata. También os dije la semana pasada que iban a hacer una trilogía de Tetris. Cojones, de Tetris, macho, mover bloques, es que, ¿qué vais a sacar de ahí? No tendrá que ver, no tendrá que ver, no tendrá que ver con un juego, pero bueno, vamos a dar una oportunidad. Pero tres, joli, me parece demasiado. Pero Fruit Ninja, de verdad, ¿qué podéis sacar aquí que tenga que ver con el juego? No tendrá que ver, porque no creo que vayas a ver a un niño todo el día cortando melones y sandía. Me imagino que sea una comedia o incluso puede que lo hayan hecho con animación. Poco más se sabe de velando, se sabe que está en marcha y no se sabe nada más de cómo va a ser ni cómo va a funcionar. Ideas muy locas, la verdad, Hollywood cuando no tiene ideas es que te sorprende de una manera y de estupear. ¿A dónde vais, tío? Haced una parte de Indiana Jones y queréis más, hombre, pero no os metáis a cortar fruta, ni os metáis a cortar sandía, macho. Joder. Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí esta semana, como veis, han ocurrido muchas cosas. La verdad que la llegada de HBO a España es una notición, por lo menos es una de las noticias que más me han gustado esta semana y en el mundo del cine la verdad es que hay noticias que me han gustado mucho y es una semana la verdad que muy completa, aparte de que ya os hablaré del estreno que echan este viernes, estrenan Warcraft. Os hablaré en el siguiente vídeo de la cartera que viene, pero bueno, para mí Warcraft es un peliculón que tengo muchas ganas de ver. Espero que Warcraft sea la película que todos deseamos, desde El Señor de los Anillos más o menos no ha habido una película que me haya generado tanta expectativa. Soy muy amante de la literatura fantástica, de lo que, bueno, no es literatura en este caso, ¿no? Pero de lo que son las aventuras fantásticas de género brujería, de género espada, caballeros, dragones, ¿qué puedo deciros de Ragnar Lockdruck de la serie Vikings? No puedo hablar, en fin, ya os hablaré en el siguiente vídeo de este estreno y de alguno más, por supuesto, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, dadle al like, compartidlo con vuestros amigos para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco y como siempre, daros las gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia! Finalmente, CBS ha confirmado que Limeless, 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 sin límite, ha sido J. Hillen, Gui, ¡qué nombre, Dios mío! Y finalmente, voy a hablaros de una, la verdad es que esta de verdad hay noticias que te quedan loco.